Gracias compañeros y compañeras, gracias amigos y amigas, gracias a las entidades sociales de la ciudad que hoy también están aquí acompañándonos y gracias por supuesto a nuestro alcalde y candidato a la alcaldía Santiago Llorente para quien pide un aplauso. Gracias compañeros, gracias a nuestra querida ministra de Industrias, Comercio y Turismo y esperamos que próxima alcaldesa de la ciudad de Madrid. Es que es la fe para nosotros contar contigo, Reyes, porque además eres muy conocedora de la realidad del sur de Madrid y por lo tanto es muy importante que estés con nosotros aquí esta tarde. Y por supuesto gracias a los dos premiados locales que van a recibir el premio Rosa del Sur junto con Reyes, que son la compañera María Carrasco y el compañero Pablo Prieto para los que pido un aplauso. Y por último agradecimientos agradeciendo también su presencia a Jana Jalur, que es vecina de Leganés, que es miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español y también a quien fue alcalde de nuestra ciudad mucho tiempo, José Luis Pérez Reyes, que nos ha acompañado. Y este acto es posible y está siendo posible gracias a que muchos compañeros y compañeras de esta agrupación y sobre todo los responsables de la Secretaría de Organización y de Acción Electoral del partido junto con los compañeros que están en el gabinete de la alcaldía han puesto mucho empeño junto con los compañeros del Partido Socialista de Madrid a quien queremos saludar también y en particular a su gerente, a José Luis, y que hacen que esta tarde sea posible que de nuevo estemos celebrando estos premios. Como decía antes, celebramos esta gala en un año muy especial porque aunque parezca mentira se está terminando ya el actual mandato municipal en los ayuntamientos y hemos pasado en este mandato nada más y nada menos que por una terrible pandemia. estamos viviendo a las puertas de Europa una guerra que nos parecía inimaginable a estas alturas de siglo y yo creo que es muy importante que demos un aplauso también y todo nuestro cariño al pueblo de Ucrania que tanto está luchando por la democracia. Y como consecuencia de estos dos hitos estamos viviendo una crisis económica importante y social se va amortiguando gracias a la política del gobierno de Pedro Sánchez en el que tenemos ministras tan relevantes como Reyes. Pero aquí en Eganés estamos centrados ya desde que se inició el mandato de la ejecutiva a primeros de este año 2022 en algo que es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa la comisión ejecutiva local y es eso que hemos denominado objetivo 2023. Que como todos y todas sabéis porque lo hemos repetido hasta la sociedad y lo vamos a seguir haciendo hasta el mismo día de las elecciones consiste en que volvamos una vez más el Partido Socialista Obrero Español a ganar las elecciones en nuestra ciudad y en que nuestro alcalde y candidato vuelva a repetir en la alcaldía de Eganés porque eso será garantía de que la calidad de los vecinos y vecinos de Eganés continúa mejorando. Y como decía Reyes es muy importante que estés hoy aquí y lo haces como ministra de nuestro país. Has venido desarrollando una labor importante que es lo que justifica o lo que impulsa que tenemos este premio en esta noche. Reyes no me quiero extener mucho, yo creo que ya nos va a dar su discurso de algunas cuestiones, pero en esta pandemia y después de esta pandemia ha conseguido algo que es realmente relevante y es salvar el sector turístico en nuestro país. Que dicho así parece que es fácil pero verdad que no es fácil. Y por supuesto también ha conseguido que ese sector industrial no se nos venga abajo y que tan importante es como se ha demostrado durante esta pandemia. Pero es que además en las últimas semanas hemos podido ver a Reyes nada más y nada menos que con el jefe del Estado de Arabia Saudí comprobando como el presidente de la española Navantia y su ministro de defensa firmaban un acuerdo para que Navantia para que Navantia construya cinco buques de guerra para el ejército saudí. La verdad es que esa imagen de una mujer en países tan peculiares como los del mundo árabe con esa solemnidad asistiendo y habiendo promovido ese acto es absolutamente digno de mención y un orgullo para las mujeres. Pero también hemos querido que viniera a Reyes por esa condición que decíamos antes que ahora tiene de candidata a la Alcaldía de Madrid. Para los vecinos y vecinas del área metropolitana de Madrid es muy importante lo que pasa en la capital. La mayoría de los leganeses y de las leganenses no trabajan en el leganés y no trabajan en el sur de Madrid. Los flujos, ya sabemos, de tráfico, de trabajo, los flujos laborales se producen desde nuestras ciudades hacia la capital. Por eso es muy importante las políticas que se llevan a cabo allí y que como hemos visto en el caso de Almeida, yo he reconocido por él mismo, ha estado más metido en las guerras internas del Partido Popular que en gestionar nada más y nada menos que la capital de España como se merece. Como decíamos, el próximo 28 de mayo se celebran nuevamente elecciones municipales. Estamos centrados en ese esfuerzo y en este punto me gustaría recordar algunas de las frases que nos dejaron nuestros alcaldes, los otros alcaldes socialistas que ha tenido el leganés en unas recientes jornadas que celebramos en la agrupación y que yo creo que irla muy bien con lo que a continuación nos contará Santiago Llorente. Nos decía Fernando Abad en esas jornadas que en aquel momento, en su época, estaba todo por hacer y que no tuvimos nunca nada a favor. José Luis Pérez Rael, que está aquí presente, mostraba su orgullo por las cosas bien hechas de su época. Rafael Gómez Montoya, que no sé si ha llegado, nos decía en esas jornadas que en su mandato los socialistas fuimos útiles a la ciudad. Y Santiago Llorente, cerrando este círculo, decía que el leganés de hoy es el leganés de los y las socialistas del leganés, lo cual es una gran verdad. Por eso en este punto y antes de ir terminando, creo que hoy también es el momento, aprovechando que somos tantos compañeros y compañeras en este acto para pediros un esfuerzo adicional, un esfuerzo último de aquí a mayo. Es muy importante que todos estemos centrados en ese objetivo 2023 del que hablábamos al principio. Porque gobernar en leganés, que es lo que estamos haciendo los socialistas desde hace mucho tiempo, es justo lo contrario a lo que se está haciendo, como decíamos, en la capital de España y a lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Por eso es importante que haya alcaldes sensatos, sensatos como Santiago Llorente, leganés y sensatos y rigurosos y también muy activos como Reyes en la capital de España. Y en la Comunidad de Madrid hace falta sacar ese gobierno. Ya sabemos que es difícil, no es fácil luchar contra esos discursos y esas técnicas populistas de Isabel Díaz Ayuso, pero es muy importante que haya un gobierno que cuando nos diga los madrileños y las madrileñas que ha reabierto unos servicios de urgencia de atención primaria, por lo menos que tengan médico. Que tampoco es que pidamos mucho. Que tengan médico, pues un servicio de urgencia sin médico será un servicio, pero un servicio sanitario no es. Y antes de darle la palabra a Santiago Llorente, quiero terminar, como es habitual ya en estos actos, con una breve frase para la reflexión, que creo que encaja muy bien en el momento en el que estamos y en el que vamos a estar. Es una frase de von Einstein que dice, hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. Muchas gracias y tiene la palabra a Santiago Llorente. Buenas tardes, una gracias a todas, a todos por estar hoy aquí. También un agradecimiento a los medios de comunicación que nos acompañan, que son los que nos ayudan a difundir lo que hacemos y lo que queremos hacer. Gracias a Reyes Maroto, nuestra ministra preferida, ministra de Industria Comercial y Turismo, por acompañarnos una vez más en nuestro municipio. Ella ha estado en nuestra ciudad en muchas ocasiones y la verdad que para nosotros es un orgullo, como siempre, volver a acogerla. Gracias a los premiados. También junto a Reyes Maroto, al compañero Pablo, la compañera María, ellos son un ejemplo de nuestra agrupación, de lo que queremos que sea nuestra agrupación y siga siendo en el futuro. Una agrupación de compañeros y compañeras comprometidos. Luego hablaré un poquito más de ellos. Y, por supuesto, gracias a Hanna Jalol, ella, que es la nuestra también, ella es nuestra diputada preferida, nuestra diputada autónoma preferida también. Pero ella no solo está en la Ejecutiva Federal, sino que, bueno, pues tiene mucha, en fin, es una persona con talento, que ocupa muchos espacios políticos. Y recientemente, bueno, pues el presidente, la vicepresidente del gobierno ha sido elegido presidente de la Internacional Socialista, gracias a que es un político de talla internacional en esta lista y que tiene un magnífico equipo, en que está Reyes, y donde también está Hanna Jalol, que también es una persona que ha sido elegida en el Congreso de la Internacional Socialista, como una de las flamantes vicepresidentas de la Internacional Socialista, acompañando a Pedro Sánchez y a otro nutrido grupo de compañeros compañeros de todo el mundo. Por tanto, bueno, pues no solo tenemos vicepresidente, no solo tenemos presidente español de la Internacional Socialista, sino que contamos con Hanna Jalol como vicepresidenta de la Internacional Socialista, que eso da, bueno, pues ejemplo del peso de nuestro partido en ese contexto internacional. Es decir, no solo somos el partido de gobierno en España, sino que tenemos un gran peso en todo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues las políticas que desarrollamos los socialistas en España, bueno, pues son reflejo de lo que están comiando en muchos sitios y de las aspiraciones que tienen muchísimos partidos socialistas y socialdemócratas en todo el mundo. Luego estamos fantásticamente bien acompañados. Hace un año comenzó la actual ejecutiva local y, bueno, pues pusimos en marcha algo novedoso, un experimento. Yo fui secretario general de la agrupación durante diez años, consideraba que había llegado el momento de, bueno, pues dejar a otro compañero, en este caso una compañera, al centro de la ejecutiva local. Era consciente de que, bueno, pues de que no se puede estar en todos los sitios constantemente y que hacía falta un mayor impulso en el ayuntamiento para volver a ganar en el año 2023. Y que la agrupación también necesitaba un recursivo. Hoy, por tanto, bueno, pues tomamos la decisión de poner en marcha lo que se llama bicefalia. Y, bueno, pues con todas las las cautelas de cómo iba a funcionar, porque es verdad que en la historia de nuestro partido en muchos lugares ha habido luego algún roce y algún problema. Y estoy absolutamente convencido de que hemos hecho lo correcto. No solo que nuestra agrupación funciona hoy mejor que hace un año y pico, sino que además tenemos mucha más presencia en la calle. Los compañeros y compañeras de la ejecutiva local, más todos los que participáis activamente en la agrupación, habéis conseguido durante este año y pico, o este año, no solo revitalizar la agrupación con más fuerza, sino tener, bueno, pues presencia en un montón de foros y participar en un montón de espacios en donde antes, bueno, pues lo hacíamos regular. Y, por tanto, yo creo que el objetivo está cumplido. Nuestra agrupación y el Partido Socialista de Legales hoy hay más fuerte y hoy estamos en más sitios. Y, por tanto, yo creo que eso es muy bueno, porque el partido no solo es un instrumento que pone la marca, el puño y la rosa cuando llega a las elecciones municipales, sino que sirve para tener un montón de compañeros y compañeras que sois activos políticamente, que sois críticos, pero que también defendéis lo que hacemos en el municipio o nuestras propuestas a nivel nacional o a nivel federal. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que nos tenemos que felicitar todos por el trabajo que estamos haciendo en conjunto, cada uno desde su espacio, en nuestro partido a lo largo de todo este año. Por tanto, Laura, felicidades como cabeza, como líder de la agrupación. Estamos, creo que estamos haciendo un conjunto, un magnífico trabajo. Y eso también me ha servido a mí para dedicarle más tiempo al ayuntamiento. Porque, bueno, no es que me haya quitado un peso, me quita un poquito de peso en el partido, pero he cogido más peso en el ayuntamiento porque las cosas hay que reconocer que no están fáciles. A ninguno nos ha sido fácil llegar hasta donde estamos. Todo se hace a base de empuje, de esfuerzo, de dedicación y de constancia. Y, bueno, pues lo que yo consideraba en aquel momento era que había que dedicarle más tiempo al ayuntamiento, pues es lo que estoy haciendo. Y, por tanto, bueno, pues el conjunto de compañeras y compañeros que estamos en el equipo de gobierno, bueno, pues hemos redoblado nuestros esfuerzos. Y creo, sinceramente, también que se ha notado que este último año ha habido, pues, un recursivo en la acción de gobierno. Y se puede decir sin ningún rubor que hoy podemos contarle a nuestros vecinos muchas más cosas de las que le podíamos contar hace dos años, a pesar incluso de la pandemia. Y hoy en día, pues gracias a que financieramente hemos podido, podemos contar, sin ponernos colorados, porque es verdad que hemos puesto en marcha y terminado el mayor programa de inversiones en los colegios públicos delegales en la historia. Hemos desarrollado el mayor programa de reformas en polideportivos públicos municipales de la historia. Hemos puesto en marcha y finalizado también el mayor programa de reformas en las vías públicas en nuestras calles de la historia. Hemos terminado la biblioteca central del centro de mayores del Carrascal, en las reformas, en fin, de un montón de espacios. Y todo eso, gracias, ha sido gracias al esfuerzo de compañeros y compañeras de la agrupación. Y, por tanto, encaramos estas elecciones municipales, no solo con un proyecto, no solo con redobladas ganas, no solo con, bueno, pues queriendo hacer más y mejor, sino también con el sentimiento de que seguimos transformando nuestra ciudad como lo han hecho en el pasado todos y cada uno de los compañeros y compañeras que nos han precedido. Aquí hay sentados muchos compañeros que han sido concejales, concejalas en otras épocas, que lo hicieron excelentemente bien y nosotros somos herederos de todos ellos y nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hicieron los compañeros y compañeras en el 79, en el 83, en el 87, en el 91, en el 95, en el 99, en el 2003, en el 2007. Y nos sentimos también orgullosos de lo que hemos hecho nosotros en el 2015 y en el 2019 hasta hoy. Leganés es lo que es gracias al Partido Socialista Obrero Español y a todos los compañeros que han sido. Que no solo venimos a poner los milagros, que también, que también, porque hay que reconocer lo que hace cada uno, que también. Venimos a deciros que vamos a trabajar todo lo que podamos hasta el mes de mayo para volver a ganar las elecciones. Y tengo el convencionalismo conocimiento de que voy a ser el próximo alcalde de la ciudad. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que habéis hecho vosotros, todos y cada uno, a lo largo de todos los años, que es transformar nuestra ciudad, mejorar nuestra ciudad, hacerla más sostenible, más igualitaria, más equilibrada, que todos tengan los mismos derechos, que cualquier niño cuando tenga que elegir un colegio en nuestra ciudad no se vaya al concertado porque tiene mejores condiciones, que cualquier persona pueda hacer deporte en nuestra ciudad, que cualquiera que tenga algún problema pueda acudir a nuestros servicios sociales y obtenga ayuda. Que las personas, que las personas que necesitan la vivienda encuentren en nuestra ciudad un referente de vivienda pública para poder acceder a una vivienda. Es decir, hacemos entre todos ciudad y eso es lo importante. Pero bueno, hoy estamos aquí para entregar unos premios a compañeros de la agrupación, que en este caso, tanto Pablo como María nunca han sido concejales, nunca han sido cargos públicos, pero que son un ejemplo de nuestra agrupación. Compañeros de base, personas que han estado al pie del cañón toda su vida, a veces siendo críticos y a veces defendiendo los colores del partido aquí dentro, pero siempre siendo muy responsables y muy leales. Ellos son el ejemplo de todos y cada uno de nosotros. Todos los años buscamos a dos personas de nuestra agrupación. Este año ellos son elegidos, María, Carrasco, Pablo Prieto. Ellos llevan, bueno, pues luego lo cuentan ellos, afilarse al partido muchísimos años y siempre han dado lo mejor de sí mismos para defender los colores de nuestro partido y cada una, todas y cada una de las candidaturas. Cuando en la agrupación han tenido que ser críticos, también lo han sido. Han dicho siempre lo que pensaban, siempre lo que sentían y hoy sigue aquí con nosotros, un año detrás de otro, defendiendo lo que hacemos los socialistas a nivel federal, a nivel regional y a nivel regional. Gracias Pablo, gracias María, es un orgullo para nosotros teneros hoy aquí y poder otorgarnos esta merecida rosa del sur que os otorga la Comisión Ejecutiva Local de la agrupación. Y por supuesto gracias a Reyes, ella es una excelente ministra, la verdad es una pena, porque claro, el gobierno de España pierde una, bueno, en fin, uno de sus maluartes. Yo cuando, bueno, pues me relaciono lógicamente, pues a veces con asociaciones, otras veces con un par de colegios, muchas veces con empresarios, por aquí hay algunos de ellos, en nuestra ciudad, y es que yo no encuentro a nadie que hable mal de Reyes Maroto. No hay ningún empresario que no diga, sea del sector que sea, que se ha encontrado las puertas a vista del Ministerio de Industria. Que se han encontrado con una persona que atiende a todo el mundo, que conocen los problemas de las empresas de nuestro país, que se sienta a discutir, a negociar y a buscar soluciones. La verdad que, bueno, pues que es una lástima, la verdad, que nuestro gobierno pierda a alguien tan valiosísimo como Reyes Maroto. Pero por otro lado, nos sentimos contentos y orgullosos porque nuestros vecinos de la capital van a tener la oportunidad, en el próximo 28 de mayo, de elegir entre varios candidatos a la próxima alcaldesa. Y estoy convencidísimo, estoy convencidísimo que vamos a tener una alcaldesa, otra vez, en este caso socialista, al frente del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias, Reyes, estoy convencido que la vas a conseguir. Porque todos los que hacemos esta vida en la capital de Madrid, pues sabemos que los vecinos de los distritos de Latina, de Carabanchel, de Villaverde, nos miran con envidia. Miran con envidia las políticas de Getafe, las de Alcorcón, las de Leganés, saben perfectamente que sus distritos no se parecen a nuestras ciudades, saben que en Leganés hay más piscinas cubiertas que en Carabanchel, saben que tenemos más bibliotecas que en Villaverde, son conscientes de que tenemos más parques que en Latina, y en definitiva nuestras ciudades, tradicionalmente, tienen más servicios públicos y están mejores cuidadas que muchos de los distritos de Madrid. Y por eso hace falta alguien que con una mirada diferente, con ganas de trabajar y de equilibrar la ciudad, llegue a la alcaldía. Y están deseando que tengamos los socialistas una apuesta y una propuesta que les sea atractiva para volver a votar al Partido Socialista Obrero Español. Y yo no digo, no digo que hace cuatro años, hace ocho, hace doce, tuviésemos malos candidatos. Segura que eran excelentes, pero en estos momentos la candidatura que va a encabezar Reyes de Maruto es una candidatura con tal potencia y tal nivel que estoy convencido que es un proyecto triunfador. Y a ese nos vamos a subir todos, porque no solo hace falta ganar en Leganés, que vamos a ganar y vamos a gobernar, hace falta ganar en la ciudad de Madrid, hace falta ganar en la Comunidad de Madrid y en todos y cada uno de los grandes municipios de nuestra ciudad y por supuesto los pequeños. Todos juntos estoy convencido que, bueno, porque vamos a liderar ese proceso que nos va a volver a llevar los gobiernos el próximo 28 de octubre, para que volvamos luego después a conseguir un magnífico éxito en las elecciones generales, como nos pasó también hace unos años, y que Pedro Sánchez pueda volver a ser el presidente. Compañeros, quiero desearos felices fiestas, feliz Navidad, mucha fuerza, mucha fuerza, porque nos va a hacer falta para los próximos meses que tenemos por delante. Somos todos y cada uno esenciales, esta ocupación es una ocupación fuerte y cuando salimos todos juntos a la calle nos escuchan, nos atienden, nos valoran y nos votan. Muchísimas gracias compañeros. Bueno, pues antes de escuchar a Reyes, que además de recibir el premio Rosa del Sur hará la clausura del acto, vamos a hacer ya esa entrega del premio Rosa del Sur, así que le vamos a pedir a María que vaya subiendo por ahí. A ver, no me he pensado. Habéis pensado hacer un breve encuentro de lo que ha sido la militancia de los dos compañeros en la agrupación Vente Paragá. Pero yo creo que lo mejor es que ellos nos cuenten cómo han vivido todos estos años de experiencia militante sin cargo, como decía nuestro alcalde, así que antes de darle la palabra a María le vamos a dar el premio Rosa del Sur. Gracias. 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 A la lucha de los vecinos y vecinas de Leganet conseguimos la creación de un hospital público como el Severo Ochoa. Aunque ahora y gracias y lo entrecomiso a lo hacen Brandriver chicas de desdeать uso estamos sufriendo las carencias que impone. Saludad pública no se vende, defiende. El Colegio de la Monca afortunadamente ya no está solo En Leganés contamos con más de 30 colegios públicos y los gobiernos socialistas apostaron y siguen apostando por una educación pública de calidad Por último, el Saboya, un cuartel con ruido de sable lo transformamos en el Centro de Sabiduría y Ciencia nuestra Universidad Carlos III Estas y tantas cosas más, como sabéis todas y todas es gracias a las políticas izquierdas que se han venido desarrollando durante todos estos años Esa realidad que nos encontramos es la que me hizo progresista a día de hoy convencida, como sigo, de que un mundo mejor es posible Socialista fui, socialista soy y socialista seré mientras existan injusticias para los más débiles Puede que sea un mensaje simple pero no se me ocurre una causa más grande en la que creer Para terminar, quisiera lanzar un grito que no por repetido se ha vuelto innecesario Quiero dedicar esta rosa a tantas y tantas mujeres que han sufrido y sufren esta lacra salvaje de la violencia machista Un crimen que pagan con su vida o con la de sus propios hijos como arma de venganza contra la mujer Una brutalidad irracional de quien se cree superior a su iguale ¡Basta ya! Muchas gracias Con maldito Pablo Hola, buenas noches. Hoy es la primera vez que voy a hablar en público y no he traído nada preparado. Entonces, perdóname si alguna vez me pongo un poco nervioso. En primer lugar, es felicitar a nuestra alcalde, a nuestra ministra y a la vicepresidenta de la Internacional Socialista. En segundo lugar, agradezco a la ejecutiva local que me haya dado este premio, el cual, tengo que ser sincero, no me lo esperaba. Y, continuando, quiero resaltar que antes ha dicho nuestro alcalde que los dos compañeros que hemos recibido este premio, pues resulta que hemos estado trabajando en esta ocupación y quiero comentar una anécdota donde sí hemos trabajado bastante. Me recuerdo cuando aquí nuestro alcalde y un hijo mío que tengo por allí, cogíamos el cubo de cola, un paquete de papeletas, no papeletas, de programas, y nos íbamos al puente de la vía a pegar carteles. Ahora, todo es más fácil y, claro, nos vamos viendo casi menos. Y, por último, quiero agradecer a todos mis compañeros que hay por aquí y los que hay fuera, que esta rosa que me han puesto en este pecho es para ellos también. Bueno, y para terminar el acto le vamos a pedir a Reyes y a Santiago que suban para que le haga entrega de la Rosa del Sur. ¡Gracias! 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 Gracias. Buenas noches a todos y a todas, y yo quiero empezar por los agradecimientos, no siendo de la educación de Leganés, recibir este reconocimiento del Estado del Sur es para mí, bueno, un orgullo, y además le estaba diciendo a Santiago que creo que me va a dar mucha suerte para abordar el gran desafío que es ser la próxima alcaldesa de esta maravillosa ciudad que es Madrid. Que tantos vecinos de Leganés pisan todos los días y que yo quiero que también los vecinos de Leganés, de Alcorcón, que es la ciudad en la que vivo, y que vecinos de toda la comunidad sientan tan bien como suya, porque son muchas las horas que pasamos en Madrid trabajando y en definitiva creando también riqueza y empleo. Por lo tanto, un talismán que me llevo y que me va a ayudar sin duda a afrontar ese gran reto que es llegar a la alcaldía para, como bien ha dicho Santiago, cambiar la vida de la gente, hacer política útil. Yo no tengo todavía, Santiago, en el ámbito de la alcaldía una cartera de servicios como la que tenéis vosotros, donde has puesto en valor cómo desde el ayuntamiento se puede cambiar y mejorar la vida de los vecinos, con buenas infraestructuras públicas, haciendo que los servicios lleguen a la gente, como esos servicios tan importantes, sociales, pero también a la infancia, a los jóvenes, y a la que yo reconozco la mejor universidad del mundo, mi universidad, que es la Carlos III, a la que he dedicado también muchos años de tiempo formando a ese talento que sale cada año de la, como digo, mejor universidad de la Carlos III, pero que también está creando mucha riqueza y empleo en torno a toda una industria que también desde Leganes nos proyecta al mundo. Como ministra, sí, tengo una cartera de servicios, yo sé que me dais este talismán para poder abordar ese desafío, pero sí quiero poner en valor que hemos hecho en el Ministerio de Industria y en el Gobierno en estos cuatro años y medio tan complejos, en los cuales hemos tenido que abordar una pandemia. No nos olvidamos de Filomena, lo sabemos muy bien, los vecinos del sur, que tuvimos también que desde el Gobierno ayudar a limpiar las calles y ahora las consecuencias de una guerra. Y fijaros, tenéis que estar muy orgullosos del Gobierno de España, representado aquí por la ministra de Influencia, Comercio y Turismo. Digo muy orgullosos porque cuando uno mira atrás y ve cómo se afrontó la anterior crisis financiera, en la cual hubo despidos masivos porque el Partido Popular aprobó una reforma laboral que facilitaba el despido, en el que hubo lamentablemente mucho dolor en muchas familias que durante mucho tiempo no veían el futuro. Ese ascensor social del que hablaba María, que se frustró en recortes, en austeridad, dijo todo eso ha sido la antítesis a lo que ha hecho este Gobierno. Me ha puesto la política a disposición de la gente. Para nosotros era muy importante no dejar a nadie atrás. Y donde, bueno, pues otros buscaban la crispación, y hablaré un poquito claramente de esa oposición que en estas semanas, como no acaba de conseguir lo que ellos entienden que es sacar al Gobierno ilegítimo de la Moncloa, en fin, como que la Moncloa fuera algo fácil, sustentar todos los días, eso es importante en el Consejo de Ministro. Mañana volveremos a hacer otra vez historia en el Boletín Oficial del Estado, reforzando derechos, políticas como las que yo estoy desarrollando, como decía, mientras otros estaban en la confrontación, no contra el Gobierno, sino contra España. Veréis algunos ejemplos que voy a dar. Nosotros pensábamos en la gente. Y pensábamos en producir mascarillas, respiradores, toda una serie de necesidades que tenía la población para salvar vidas, como digo, mientras otros dejaban morir a nuestros mayores en la residencia. De eso tenemos que hablar también, compañeros y compañeras, cuando abordemos la campaña electoral. No se nos tiene que olvidar la herencia que el Gobierno, sobre todo de Díaz Ayuso, que es al final la que tomaba decisiones, pero con la complacencia de muchos alcaldes del Partido Popular, lo que ha pasado en esta comunidad, lo que ha pasado en Leganés. Porque del pasado, también, efectivamente, uno puede tener buenos recuerdos o puede tener el peor de las altos ciudades, como lo que hemos vivido en nuestras residencias, por la falta de gestión y por la falta de empatía de una presidenta que tiene un proyecto individual del Salvarse Quien Pueda. Nosotros, al contrario, buscábamos en la industria, buscábamos muchas veces en mujeres que nos querían ayudar. En la sociedad española, las soluciones, hubo muchísima solidaridad, pero también hubo buenas políticas que pusimos en marcha. Y si hoy estamos aquí hablando de creación de empleo y de niveles máximos de ocupación, de un paro que sigue siendo todavía un lastre para la economía española, pero que está en niveles mínimos de hace más de 15 años, si estamos hablando de crecimiento económico, si estamos hablando de prosperidad, es porque desde el Gobierno siempre hemos entendido que la mejor política era primero proteger para luego invertir en la prosperidad de la población. Y creo que esa mochila compartida, porque hemos sido muchos los que hemos trabajado desde el Gobierno, por supuesto, pero como os decía, con el conjunto de actores, en mi caso económicos, pues hoy podemos sacar esa hoja de servicios que siempre es insuficiente, pero que nos debe llenar de orgullo de lo que hemos conseguido también como sociedad, a pesar de enfrentarnos, como digo, a desafíos que no estaban en nuestro programa electoral, pero que hemos sabido enfrentar con mucho tesor, con mucho trabajo, y sobre todo siempre pensando en, como decía ella, en la esperanza. Nunca perdimos la esperanza, a pesar de que contábamos sin duda, sobre todo con un partido popular y una ultraderecha, que en todo momento han crispado, no han buscado nunca, no han pensado nunca en el interés general, sino más bien en cómo desgastará el Gobierno. Hoy ya han pasado, sin duda, cualquiera de los límites, tratando de bloquear incluso al Parlamento, a la soberanía nacional, y yo creo que esto, que a veces es difícil de entender, porque mucho ruido os necesitamos. Lo que está pasando con las instituciones en España, el bloqueo del Partido Popular va mucho más allá de lo normal. Parece que normalizamos ya cualquier cosa que hace el Partido Popular, y va más allá porque impacta en la vida de la gente. El Tribunal Constitucional, lo decía el presidente del Gobierno, el secretario general del Partido Socialista, el sábado en Valencia, no renueve una obra no tan importante como el Tribunal Constitucional, tiene consecuencias hasta el punto que en Estados Unidos han revertido, después de muchos años, la ley del aborto. Por lo tanto, claro que el Tribunal Constitucional es importante, claro que efectivamente hay que cumplir la Constitución, y yo creo que siendo complejo entender lo que está pasando por el ruido, tenemos que saber comunicar qué es lo que está haciendo el Gobierno, por qué nosotros estamos haciendo que la Constitución se cumpla, por qué estamos también desarrollando una agenda, reforzando derechos que siempre lo hace el Gobierno, pero también velando por los intereses económicos, por el empleo, por los jóvenes que en definitiva son nuestro capital humano para hablar de una sociedad del futuro. Así que dentro de, insisto, la complejidad del momento político en el que estamos viviendo, desde luego tenemos, tenéis que estar muy orgullosos de tener a un partido que a pesar de las dificultades, de los acontecimientos que hemos tenido que afrontar, hoy estamos con orgullo, hablando de Madrid, hablando de Levanés, hablando de España, como digo con orgullo, porque los resultados de la gestión, desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida de la gente, son un hecho de eso, no quiere hablar el Partido Popular, confrontaba con la agenda económica, como la agenda económica es difícil de criticar, porque claramente a pesar, insisto, de las dificultades, tenemos una hoja de servicio, es muy buena, pues lo que trata efectivamente es desestabilizar a un Gobierno legítimo que los españoles y las españolas votaron de forma mayoritaria y que ya está bien, ya está bien de jugar a un juego tan sucio como es que la soberanía nacional que reside en el pueblo y que está representada en el Congreso y en el Senado esté también ahora mismo presa de unas políticas, insisto, que ya trascienden cualquier elemento de crispación contra el Gobierno, esto ya es contra España, contra los intereses de España y por lo tanto nos tenemos que rebelar. Hay muchísimas razones, sin duda, por seguir confiando en el proyecto socialista, por supuesto en el que Santiago y todos sus antecesores han desarrollado ilegales y por eso queremos que el resto de municipios y que la Comunidad de Madrid también tenga la suerte de tener alcaldes y presidentes socialistas y digo tenga la suerte porque allí donde gobierna el PSOE la gente vive mejor, hablabas del acceso a servicios, de mejores infraestructuras, pero también efectivamente contamos con proyectos que son para la gente. Nosotros no tenemos un proyecto individual del salve ese tiempo, tenemos un proyecto colectivo, me encantaba decir María, cuando hay alguien que sufre, la familia socialista sufre, es parte de nuestra manera de entender la política y qué bonito, compañeros, tener la capacidad de hacer buena política, política útil, por eso el Partido Socialista es el partido que más historia tiene, ha sobrevivido más de 140 años, ha cambiado la historia de España, hemos sabido adaptarnos también a los cambios sociales que España tiene y por eso reflejamos ese futuro desde el punto de vista del bienestar social, desde el punto de vista de la generación de empleo, sabemos muy bien cómo hay que prevencer a nuestros mayores con buenos servicios, con una pensión que no entiendo el debate acerca de si revalorizamos o no, es un derecho, hay que cumplir la ley, pero sobre todo también los jóvenes y la infancia. Creo que efectivamente nos vemos muy reflejados en ese ideario socialista de que si hay alguien que sufre, yo sufro y para eso está la buena política. Yo agradezco muchísimo este reconocimiento, como decía, a veces uno es humilde y no quiere recibir premios, pero también es verdad que el premio te motiva para seguir haciendo buena política. Los que tenemos la suerte de estar en primera línea de la política, lo decía Santiago, como bueno, pues ha tenido que dejar un poquito de tiempo de partido, porque el ayuntamiento absorbe mucho tiempo y eso hace que se tomen mejores decisiones cuando tienes ese tiempo de dedicación a este gran proyecto, en este caso como alcalde o yo como ministra, pero como digo, es un proyecto tan colectivo que os necesitamos. Desde el ministerio, desde la alcaldía, no podemos llegar a la gente, a los vecinos y vecinas de Leganés, al conjunto de los españoles y españolas, por eso vuestro altavoz es nuestro altavoz. Necesitamos que de aquí a mayo no solo os activéis sino os multiplicéis, que donde haya una duda haya una solución o al menos nos la trasladéis para que efectivamente podamos darnos cuenta de cuáles son esas inquietudes que a veces desde el puesto que ocupamos no siempre llegamos al 100% de la población, pero claramente eso nos va a hacer más fuertes, aquí estáis muy motivados, hoy es un día de fiesta, además de la agrupación, habéis estado trabajando en el proyecto político para que el 28 de mayo Santiago vuelva a ser el alcalde de esta ciudad, pero vamos a necesitar ese plus que yo también os pido, desde luego a mí vuestro aliento me va a servir mucho para que también los vecinos de Leganés sean muy reivindicativos con el proyecto La Ciudad de Madrid, que nos ayuden también a entender las dificultades que tiene esa movilidad o el poder desarrollar ese proyecto de vida cerca de la ciudad sin aprovecharse de las ventajas que tiene el estar cerca de grandes ciudades como puede ser la ciudad de Madrid, pero como digo yo os pido un plus, tenemos claramente proyecto, tenemos los equipos preparados, creo que tenemos una mochila como para poder explicar muy bien qué es lo que hemos hecho, pero sobre todo contraponer qué es lo que hubieran hecho otros, hubieran gobernado, y como digo, por suerte, tenemos experiencia de gestión, en este caso del Partido Popular, en otros municipios, ese es el caso de la ciudad de Madrid, con un caos ahora mismo en Navidad que este fin de semana colapsaba las entradas a Madrid, con una Puerta del Sol que no han sabido planificar y que por lo tanto no está ahora en condiciones para poder disfrutar de la ciudad en un entorno como es la Puerta del Sol, donde bueno, pues para muchos es la puerta de inicio del año con las campanadas, en fin, yo creo que tenemos, bueno, pues muchos argumentos para defender que donde estamos hay que revalidar el proyecto, que donde no estamos hay que reforzar el proyecto socialista para que mucha gente se vea identificada con un proyecto que claramente es la antítesis a lo que está ofreciendo ahora el Partido Popular, otras fuerzas políticas, yo salgo a ganar, lo digo a todo el mundo, va a ser... Va a ser un trabajo o no intenso de estos meses para convencer, esto se hace en la calle, a mí no se me ocurre otra manera de ilusionar que hacer una campaña a pie de calle donde podamos efectivamente explicar nuestro proyecto, esto no va de insultos, no va de escrispar, eso le va muy bien al Partido Popular y de hecho, como a mí no me van a encontrar ahí van a tener bastantes problemas con esta candidata porque donde ellos quieran confrontar yo tendré una propuesta, una propuesta efectivamente que además con mi capacidad de gestión pues será algo que se haga porque algo que sí que me caracteriza es que lo que digo lo hago pero nosotros y el resto de compañeros y compañeras que afrontan con ilusión la renovación de estas alcaldías y de estas comunidades autónomas tan importantes y voy a terminar hablando de las mujeres, está aquí María, ella ha hablado de las víctimas de violencia del género creo que el movimiento feminista también, bueno, pues ha pasado en estos meses por distintos momentos pero yo me siento muy identificada con el movimiento feminista porque como María y como otras mujeres, yo soy más joven María pero a mí no me lo han puesto fácil yo nací en el medio rural, a mí me enseñaron a coser, estaba muy preparada para ser cuidadora como mi madre, como mi abuela, como mi bisabuela pero supe encontrar una salida la educación, esa maravillosa o ese maravilloso ascensor que me permitió el conocer sobre todo el tener capacidad crítica porque cuando uno no tiene capacidad crítica es muy fácil, ¿no? que decidan por ti y eso siempre lo digo, no lo hubiese podido hacer sin las becas del Partido Socialista nuestro querido Felipe González y por eso quiero terminar hablando de las que creo que van a encontrar el Partido Socialista sin duda y desde luego en esta candidata una aliada somos muchas las que hemos alzado la voz y las que solo pedimos igualdad no pedimos privilegios solo queremos ser iguales queremos decidir en libertad que si algo nos proponemos claramente trabajamos duro para conseguirlo nadie decida por nosotras nosotras somos libres queremos ser iguales yo también creo que la lacra y la violencia de género va a estar ya muchísimas gracias compañeros y compañeras antes de que nos vayamos queremos queremos dar una sorpresa a Reyes porque Reyes ha tenido hoy el detalle de estar aquí con nosotros en el día de su cumpleaños así que le vamos a dar una sorpresa a Reyes y va a comprar una tarta con una viola ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Javier Cardillo ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Ay, tu campeón, chãy Sandman! Aquí está mi cumpleaños y justo estaba pensando. No puedo estar con mi familia, con mis hijos y mi marido, pero qué bonito también es celebrarlo con una familia socialista. Gracias por ver el video.